¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar, verás siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que lo olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Porque te lo ha dado todo Y no me queda nada más, no me queda nada más ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel Vives, remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas Levo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¡Gracias! 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 1, 2 Dile que ya no puedo esperar Que nada me ha vuelto a su lugar Dile que perdí la libertad Desde que a mi lado ya no está Y que no tengo miedo de decirle que la quiero Dile que no la puedo olvidar Dile que me siento mal Que sin su amor no puedo más Y que no hay tiempo de andar fingiendo Dile que me va a matar Dile que la quiero Dile que la vida nos unió Que cada día vivo por los dos Dile que no dejo de buscar El suado aliento de su respirar Y que no tengo miedo de decirle que la quiero Dile que no la puedo olvidar Dile que me siento mal Que sin su amor no puedo más Y que no hay tiempo de andar fingiendo Dile que me va a matar Dile que la quiero Dile que me siento mal Dile que sin su amor no puedo más Y que no hay tiempo de andar fingiendo Dile que me siento mal Dile que me va a matar Dile que la quiero Dile que la quiero Dile que la quiero Música Cuando te acuerdes de mi Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mi Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Yo pienso en ti Solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Junto a ti Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Siempre Es el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Tenerle, junto a ti, junto a ti, siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche, a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento, lo revuelven todo, y me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna y mil perdones, que al llegar la aurora, no me digas adiós. No dejes ir el llanto, de tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra, por tantas promesas, que se van volando, que me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. Si me vuelves loco. La, 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 la. Y es que estoy loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. Si me vuelves loco, te pido de rodillas, luna no te vayas. No te perdonaré. No te perdonaré. No te perdonaré. Perdóname Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga El amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí me diré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Olvídame Olvídame Y sin rencor Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Te intento esté Y sin rencor Te deseo que no hay Y sin rencor Te deseo que no hay 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 Ahora sí, se han cansado mis pies Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí, se han cansado mis pies Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí, se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo a ti Lloraré con mi error Solo en tu boca Yo quiero acabar Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Porque sé que sueñas Con poderme ver Y mi amor Y mi amor Y mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas O te vas Si no, no me busques más Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Te vas conmigo Rumbiamos con él Lloras casi un río Tal vez te da dinero Y tiene poderío Pero no te llena Tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Mandoleras en tu vida Y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena La super guerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale Sácalo pa' afuera Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Que grande es mi razón De estar contigo Y cuanta falta le haces A este corazón Que me hace sentir Lo que hoy te pido Regresa mi amor Regresa conmigo Yo te necesito A cada momento Solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú Lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido Jamás te espera tu nido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Y no estás conmigo Duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Yo te necesito Si lloro por ti Cuando yo te vi, a mí se me paró El corazón me dejó de latir Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l año que nadie nos está viendo Si no me conoces, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar La respiración por verte bailar Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te envío, te muerdo en la boca Yo solo quiero verte bailando sin ropa En la misma cama, en la misma cama En la misma nota Vámonos pa'l año que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así ponente en defrost Tranquila, poco a poco me conoces Por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan, te rabo hasta dentro del closet Ya te está caliente y todavía no son las doce Vacila que la vida es solo una A mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna Me llama después de la una Salta de día, diabla, cuando que es la luna Vámonos pa'l baño que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios o somos nada Tranquila, hay que ver mañana Ya, 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 ya ¡Mundi Jeder ya! ¡Batpleinwey everyone! ¡Batpleinwey! ¡Batpleinwey everyone! ¡Batpleinwey! Bonapunm ¡Batpleinwey! ¡Batpleinwey! ¡Ey!... Yo no tengo un buen trabajo Ni presumo ser un hombre Que sabe todo en el mundo Y el sentido que no encaja Entre gente que habla solo De tener y conquistar Pues hablando de conquistas Larga puedo ser la lista De lo que quise tener Y hoy agradeciendo al cielo Realizado veo un bien en el ojo En una bella mujer Una mujer como tú Que me da la vida entera He pedacito de amor De una forma tan sincera Si no te tuviera a ti Probablemente anduviera Buscando a alguien que me quiera como tú Más le robaría mi vida La virtud De ser pobre y muy feliz Una mujer como tú Una mujer como tú Que me da la vida entera Que me da la vida entera Buscando a alguien que me quiera como tú Más le robaría mi vida La virtud De ser pobre y muy feliz La virtud De ser pobre y muy feliz Una mujer como tú Una mujer como tú Tú no sabes lo que estoy sufriendo Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Oh oh Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde, pero Para la peli y luchar por lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.C.K. 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 Lo que quiero que vea Haciendo historia Saka White Black Pido perdón Por nada cambió Lo que tiene en tus ojos Ni la ternura De tu buen corazón Sé que no soy el mejor Pero es el que te quiere más Por eso me gusta tanto Lo que me das Pero no sigas Enojada conmigo Hoy es un día De reconciliación Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción Con ella quiero pedirte Hoy tu perdón Debo decirte Que no puedo estar sin verte Que son mis días tan eternos Pensando en ti Los besos que pedí Han marcado el camino De mi destino Y es Voy junto a ti Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción Con ella Con ella quiero pedirte De mi destino De mi destino De mi destino Y es De mi destino 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 Noches pasadas en ti, aunque a cambio me rompas el alma Que me importa la vida, de qué sirve vivir, si me falta tu cuerpo caliente Lo que importa es tocarte y apagar esta sed, que tan solo me apaga tu puente Que sin ti nada tiene valor, oh no, y por eso soy tuyo, esclavo y señor Cosas del amor, cosas de la vida, tú eres mi águila real y yo soy tu gato de la herida Cosas de tu carne, cosas de tu piel, que me arrastran por las olas como barco de papel Cosas del amor, cosas de la vida, tú me haces el dolor y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo, cosas de mi voz, predicando en el desierto de tu absurdo corazón ¿Para qué quiero aire, si respiro de ti? ¿Para qué quiero luz en mi ventana? Si me basta sentirte amarrada a mi piel y saber que a tu modo me da más Que no importa esperarte una y mil veces más, si al final te inundas el tiempo Lo que importa es mirarte en silencio y saber que tal vez sin tenerte te tengo Que sin ti nada tiene valor, oh no, y por eso soy tuyo, esclavo y señor Cosas del amor, cosas de la vida, tú eres mi águila real y yo soy tu gato de la herida Cosas de tu carne, cosas de tu piel, que me arrastran por las olas como barco de papel Cosas del amor, cosas de la vida, tú me haces el dolor y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo, cosas de tu cuerpo, cosas de mi voz, predicando en el desierto de tu absurdo corazón Cosas del amor, cosas de la vida, tú eres mi águila real y yo soy tu gato de la herida Cosas de tu carne, cosas de tu piel, que me arrastran por las olas como barco de papel Y me arrastran por las olas como barco de papel Cosas del amor, todas las olas como barco de papel, que me arrastran por las olas como barco de papel Cosas del amor, cosas de tu cuerpo, cosas de la vida, tú eres mi águila real y tú eres mi águila real y tú eres mi águila real y yo soy tu gato de papel Y esta vez, yo no la quise detener, cerré mis ojos y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me pudo querer Más no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la pente entre sus brazos tiene la de amor Dejo tanta huella en mí que no podré olvidarla Dejarla así partir fue mi hora de amarla Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me pudo querer Más no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la pente entre sus brazos tiene la de amor Dejó tanta huella en mí que no podré olvidarla Dejarla así partir fue mi forma de amarla En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente que le vaya bien En donde quiera que ella esté Lo que corre en mi sangre Es la esencia bendita De una hermosa mujer Lo que mora en mi alma Es solo su querer Y aunque tengo en mis manos De empezar nuevamente La posibilidad No me cabe en la mente Ver otra realidad Conforme pasa el tiempo Solo espero el momento De volverme a mirar En los ojos que encerraron mi existir Y no dejaron ir Y no dejaron ir De aquella mujer bonita De imagen tierna Llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era en serio Aquel adiós Aquella que hizo conmigo De aquel mentido Falto de amor Su más fiel y enamorado Soñador Aquella que a mi vida Le cambió el color Yo busco De aquella mujer bonita De imagen tierna De imagen tierna Llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era en serio Aquel adiós Aquella que hizo conmigo Aquel mentido Falto de amor Su más fiel y enamorado Soñador Aquella que a mi vida Le cambió el color Yo busco Yo busco Yo busco Voy, voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Enrique Iglesias No me lastime más el corazón Que no tengo siete vidas Como un gato ni mala intención Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño Que he perdido o sin dirección No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo Aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas que no Solo te pido confianza Solo te pido confianza No me digas que no quiero arreglar la situación Crecer en ti De ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré aquí Esperando por ti Hasta que tome tus besos Y vengas a mí No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo Aunque sea prohibido No digas que no Enrique Iglesias No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas que no Consejo Haga lo que sienta su corazón Sigue ese ruido Acércate y calladita Vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio Tu amante o tu amigo Ella me mira Yo la miro Suspiro Sentidos Sentidos Revoltamos en la cama Y se me aceleran los latidos Mírame No me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera nuestra habitación Tu mirada me dice que quieres No me digas que no No me digas que no Yo me quiero contigo Aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós Solo tú y yo No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Yo soy tuyo y yo eres mío No me digas que no 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 Yo me quedo contigo Aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas que no Escucha bien lo que va a decir Yandel Yo solo quiero que confíes en mí Yo solo quiero darte amor Que me mires y digas que sí Y que no lo pienses Entregando tu cuerpo sin discusión No quisiera nena de ti disfrutar Una colaboración en Estiramente Maestra La noche acaba de comenzar El champán acaba de llegar Enrique Iglesias Vamos a pasarla bien, por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Yo soy la sed que se hizo para apagarse en tu nido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Cuando me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamas Y si en tus sueños no sigas dormida Que es verdadero, no es un sueño Me alegro que a veces el final no encuentro en su momento Cuando me enamoro, no es un sueño Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero 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 ¡Suscríbete al canal! Nos faltó tiempo para decirnos te quiero O más bien se nos olvidó siendo sinceros Y nunca una flor, ni un beso de amor Ni un día con otro color Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos Cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos Qué lluvia sin paz, qué cosas demás Qué duro saber que no estás Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Qué desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad ¡Suscríbete al canal! Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Qué desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Para las ilusiones que no pudimos lograr Contra la plana cruel ¡Ey! 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 ¡Contigo! ¡Ey! ¡Contigo! ¡Ey! ¡Contigo! ¡Contigo! ¡La Barcelona! ¡Con la venta rosa! ¡Ey! Enrique Iglesias En la zona ¡Ey! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía tu color tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Oh, 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 oh oh Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo es mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y la nato Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Es que se me va el dolor Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me igual a libre si tú vas a ser El hombre a cal que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que tú, con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me igual a libre si tú vas a ser El hombre a cal que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Por tu amor ¡Suscríbete! 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 Oh no ¡Suscríbete! Baby, I love you to the max From here to the moon and back Girl, I'm not with you You're not with me And I don't like the way this feels Esto no me gusta Esto no me gusta Girl, I'm not with you You're not with me And I don't like the way it feels Esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Para la pena y luchar con lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás A donde vayas A donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás En mí En mí En mí Amén Ay, cómo me extraño de la forma que caricias mi cuerpo Ay, cómo te siento por dentro Ay, cómo extraño aquel amor de los seres humanos Y mil locuras que inventamos Ay, cómo extraño tus gastos, tus complejos, tus manías Tú sabes que yo siempre te entendí Ay, cómo extraño cuando me preguntas si te quiero vos Y yo te digo Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Contigo los minutos se separan del tiempo Contigo hasta lo malo se convierte en lo bueno Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Contigo los minutos se separan del tiempo Contigo hasta lo malo se convierte en lo bueno Ay, cómo extraño tus ojos iluminan mi vida Con sus miradas entendidas Ay, cómo extraño estar contigo sin haber nada O contemplando madrugadas Ay, cómo extraño las cosas que al oído me decías Tus labios serán poesía Ay, cómo extraño cuando me preguntas si te quiero Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Contigo los minutos se separan del tiempo Contigo hasta la calma se convierte en lo bueno Contigo los minutos se convierte en lo bueno Contigo los minutos se convierte en lo bueno Ay, cómo extraño cuando me preguntas si te quiero Y yo te digo Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Contigo los minutos se separan del tiempo Contigo los minutos se separan del tiempo Contigo hasta lo malo se convierte en lo bueno Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Contigo los minutos se separan del tiempo Contigo hasta lo malo se convierte en lo bueno Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño No sé cuánto te voy a extrañar Pues en verdad te amo Ni cuántas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos Este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarte de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte pues ya me iré Junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Ya no estés triste mi amor Recuerda que cada sacrificio en la vida Tiene su recompensa Y tal vez la nuestra al regresar Sea para ya no separarnos más Por ahora solo grabate en tu mente Que te llevo en lo más profundo de mi corazón Este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte pues ya me iré Junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Subeme la radio Subeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Subeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Subeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Subeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Haz un saludo bebiendo Haz un saludo bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Subeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Subeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ay Ando lo cuido, desesperado Busca de tu amor No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tu me llamas te juro que pa' allá voy Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Hoy Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio Todavía no la he podido Olvidar Es inútil No lo puedo ocultar Fue inhumano El alejarla de mí Su mirada Empañada Preguntaba ¿Por qué fue así? Hoy comprendo Para siempre La perdí Y es que no puedo olvidar Y es que no puedo olvidarla Y es que no puedo olvidarla Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidarla La perdí Y es que no puedo olvidarla Fue inhumano el alejarla de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo, para siempre la perdí Y es que no puedo olvidarla, no Cuando la quiero Sufro y me muero por verla Una vez más Y es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Me dice que estaré ya Para olvidar Sufro y me muero por verla Y es que no puedo olvidarla, no Justießen a ver Tú y yo, adictos en ansiedad Sin pensar, absoluta debilidad En el amor, a punto estamos de naufragar Y entonces, ¿quién me explicará por qué no dejo de pensar en ti? Y es que a pesar de que está todo mal No están mis planes dejarte de amar Mi corazón, no te quiero olvidar Estoy atado a tu piel Tú y yo, no coincidimos al andar Sin dudar, es una guerra sin final Pasión y dolor, es una mala combinación Y entonces, ¿quién me explicará por qué no dejo de pensar en ti? Y es que a pesar de que está todo mal No están mis planes dejarte de amar Mi corazón, no te quiero olvidar Estoy atado a tu piel No están mis planes dejarte de amar Tú y yo, es una mala combinación Y entonces, ¿quién me explicará por qué no dejo de pensar en ti? Y es que a pesar de que está todo mal No están mis planes dejarte de amar Mi corazón, no te quiero olvidar Mi corazón, no te quiero olvidar Estoy atado a tu piel Tú y yo, no coincidimos al andar Tú y yo, adictos en ansiedad Y entonces, ¿qué tal? Tú y yo, adictos en ansiedad Tú y yo, adictos en ansiedad Tú y yo, adictos en ansiedad Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 así tener. Yo puse toda mi ilusión en unos brazos y hasta soñando en ellos me pude dormir. ¿Quién iba a decir que al ritmo de su arrullo me caí? Mas todo está bien, me tocó llorar como me iba a imaginar. Ante mis ojos los tuyos cerraron los besos que yo no te di. Y aunque yo sufrí, fue mejor así, ya nada me puedes contar. Viví engañado no sé cuánto tiempo, mas créeme lo siento más por ti. Yo puse toda mi ilusión en unos brazos y hasta soñando en ellos me pude dormir. ¿Quién iba a decir que al ritmo de su arrullo me caí? Mas todo está bien, me tocó llorar como me iba a imaginar. Ante mis ojos los tuyos cerraron los besos que yo no te di. Y aunque yo sufrí, fue mejor así, ya nada me puedes contar. Viví engañado no sé cuánto tiempo, mas créeme lo siento más por ti. Viví engañado no sé cuánto tiempo, mas créeme lo siento más por ti. Y aunque yo sufrí, fue mejor así, ya nada me puedes contar. Viví engañado no sé cuánto tiempo, mas créeme lo siento más por ti. Viví engañado no sé cuánto tiempo, mas créeme lo siento más por ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.